Hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas tortillas de harina de trigo de trigo acá tenemos harina de trigo de un tazoncito lo vamos a preparar solamente blanco de acá lo vamos a preparar de zanahoria tortillita de harina de trigo de zanahoria y esto lo vamos a preparar tortillita de harina de trigo de espinaca el zumo de zanahoria que lo vamos a utilizar también el zumo de la espinaca sal que vamos a utilizar como ustedes ven acá tenemos leche que vamos a necesitar ajos cominos tenemos ají amarillo con pimiento junto licuado 100 gramos de frijolito chino acá tenemos 200 gramos de carne molida bien amigas y amigos ahora nos vamos a la preparación bien acá tenemos un tazoncito vamos a echar la harina vamos a echar la sal un poco de sal un poco de leche aceite una cucharita aceite de su preferencia acá vamos a echarle agüita un poco de leche un poco de leche y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, acá tenemos la harina le agregamos la sal un poco de aceite, una cucharita y acá le vamos a agregar el zumo de la zanahoria de poco a poco, de poco a poco, así de esta manera nos falta líquido, nos falta líquido, vamos agregando de poco a poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y vamos disolviendo todos los grumos para que nos queden todos sin grumos para que nos queden todos sin grumos ¡Suscríbete al canal! 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 un poco de ajo bien acá vamos a echarle un poco de así amarillo con pimiento un poco de cebollita china el colito chino está listo esto es rapidísimo amigas y amigos ya está ya está listo para el relleno de la tortilla bien acá ya estamos haciendo nuestras tortillitas de espinaca así como ustedes ven bien amigas y amigos así de esta manera una gotita de aceite luego lo pasamos con la brochita ya está así así de esta manera vamos a hacer las tortillas ahora ya estamos en la harina de blanco harina de trigo con juego bien bajito vamos a hacer estas tortillas para que no se nos queme como ustedes ven ya se está levantando ahí en el centro cuando empiezan los globitos casi en todo salir ya podemos dar la vuelta esto ya está ya lo retiramos bien amigas y amigos como ustedes ven ya está esta deliciosa tortilla de harina acá como ustedes ven acá tenemos nuestra tortilla de espinaca nuestra tortilla de zanahoria y también nuestra tortilla de harina de trigo como ustedes ven es facilísimo de hacer rápido y sobre todo ustedes pueden acompañarlo como yo lo he hecho de repente un saltadito un guesito o simplemente pueden ponerle algo que a ustedes le pueda agradar para tomar un buen desayuno y servirse con toda la familia espero que se animen en preparar es delicioso y fácil por supuesto de preparar ahora me despido amigas y amigos esperando que se suscriban en mi canal Cocinando con Claudia Flores hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!